Nacajuca, Tabasco. 18 de mayo. Quienes deben someterse al referéndum y plebiscito para evaluar su desempeño son principalmente los integrantes del poder ejecutivo, consideró Arturo Núñez, quien mencionó que aunque esas figuras ya existen, en Tabasco no se aplican debido a la simulación que existe en la vida política democrática estatal. El candidato de la izquierda tabasqueña precisó que en el caso de la revocación de mandato, el tema está en espera porque la Suprema Corte de la Justicia de la Nación desechó una revocación de mandato establecida en una de las 32 demarcaciones, pero tenemos que ver que se supere esa restricción jurisprudencial. Luego de sostener un encuentro con artesanos de esta demarcación, Arturo Núñez aseveró estar convencido de que sin pueblo tiene derecho a elegir y dar el mandato a través del sufragio efectivo, también tiene derecho a retirarlo cuando no se le cumple lo que se le prometió. El referéndum, plebiscito y la iniciativa ciudadana ya existen, pero desgraciadamente mucha de la vida política democrática de Tabasco es simulada, porque tenemos autoridades electorales supuestamente imparciales y no se honra, tenemos transparencia y acceso a la información y no se honra, y contamos con un órgano de fiscalización que tampoco honra su tarea, criticó el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Acompañado por su esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera, Arturo Núñez acusó que el problema es que para llevar a cabo cualquiera de esas figuras, se requiere de las firmas de un porcentaje de los integrantes del padrón electoral, lo cual las hace prácticamente imposibles, y eso es una simulación. En ese sentido, dijo que esa situación debe revisarse desde la base constitucional, y quienes deberían someterse a estas figuras son principalmente los integrantes del poder ejecutivo, pero de manera ordenada para que no se genere ingobernabilidad en municipios y estados, al abusar de ellas. Por otro lado, precisó que el foro temático sobre el agua decidió llevarse a cabo.